Buenos días. Va por el día 3. Hoy he dormido debajo de un barco. ¿Qué sueño tengo, tío? Me he resfriado. Son las 5.45 de la mañana. Tengo mucho sueño. Quiero dormir. ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos al canal. Si acabas de llegar aquí, que sepas que estamos cruzando toda la costa brava corriendo. Bueno, ahora voy andando, pero porque estoy haciendo el contenido y porque me acabo de despertar. La verdad es que estoy un poco cansado, pero también estoy contento. Esta mañana hemos tenido que recoger con lluvia, que bueno... Llevo pasando calor un par de días. Demasiado calor. Y mira, creo que... No me voy a quejar, ¿eh? A ver cómo se presenta el día. Pero una cosa que significa esta broma, tío. ¿Qué quiere decir arena por aquí? Estamos haciendo una ruta de interior. Se me ha dejado de la playa precisamente para eso, tío. Para no cruzar toda una playa de arena otra vez. Mira cómo estoy sudando, ¿eh? Hay nubes que están súper bien, porque no voy a pillar el calor de estos días. Pero hay una humedad que flipas, ¿eh? Estoy sudando mucho igualmente, tío. Desayuno de gasolinera. Bocadillo, guarro y Coca-Cola. ¡Bua! ¡Bua, mirad esto, tío! No puedo evitar pensar en... Imagínate estar aquí, tío, cuando está pasando esto. ¡Qué pena, eh! Mira la gota, cómo cae. ¡Mira, mira, mira! No me lo puedo creer. Un punto de agua, tío. Voy a beber, porque esto cuesta encontrar por aquí, ¿eh? ¡Hola! Esto de aquí es la desembocadura del río Ter. Me han dicho los chicos de allí, súper amables, que puede ser que hayan un par de palmos de agua. Si no, la vuelta que tengo que hacer son muchos kilómetros. Y cuando digo muchos, es tipo que ni lo he mirado, porque creo que no hay otra opción. No puedo volver atrás. Lo malo es que llevo el dron. Llevo la batería. Que no se puede mojar. Bueno, Peña, creo que la mejor opción es desnudarse. Nos vamos a dar un bañito. Voy a ver cuál es la parte con menos agua, la parte que menos cubre. Y luego vengo a por las cosas. Es que puede ser que sea esa de ahí, porque aquí sí que veo profundidad. ¡Venga, va! Ya hemos cruzado al otro lado. Lo malo es que ahora no me voy a poner las tapas en un rato, pero bueno, mira. Paseíto por la playa. Bueno, pues la etapa de hoy está yendo como bastante bien. Me daba bastante pereza correr todo el rato por lo llano. Muy cargado y cuesta bastante, tío. Supongo que si esto fuera una carrera, si tuviera un dorsal y una motivación para ir más rápido, pues supongo que sí que lo haría. Pero es que al final tampoco va a esperar a nadie. ¿Sabes qué te quiero decir? Como llegue muy temprano a la playa, me voy a pasar allí todo el día. No sé. La verdad es que este pueblo está bastante guapo, joder. Encima, mira. Tanto rato sin ver una fuente y ahora aquí nos encontramos dos de golpe. Vamos a seguir las marcas. Veo que por allí no. ¿Qué por aquí sí? ¿Por aquí? ¿Cómo que por aquí? ¿Para abajo? No me jodas. Mirad, y esta es una de las complicaciones que es que te mete por aquí y es una propiedad privada. Y dice, me voy a la sombra, que son 960 metros lo que nos queda. Nos queda un kilómetro, pero no lo puedo hacer por la vivienda. Así que vamos a ver, yo creo que será esta carretera. Vamos a ir por esa carretera a ver, a ver qué pasa. Bueno, llegamos al final de la etapa de hoy. Otra maratota al saco y estamos en Aigua Blava. Vamos a buscarnos un riconcito. Yo creo que dormiré debajo de esa barca. Me ha molado el rollo de dormir debajo de una barca. Hemos acabado un buen sitio. Bueno, Peña, kilómetro 120, nos quedan 80 y dos días para acabar el reto. Creo que la playa que estoy hoy es la que más me ha gustado de toda la Costa Brava de momento y nos vamos a quedar a dormir aquí. Solo espero que no llueva esta noche, solo espero que no me coman los mosquitos. Esta noche lo he pasado fatal con los mosquitos. He tenido que taparme, eso me daba mucho calor. Estamos justo en la mitad del récord. ¡Ay, del récord! Por favor. Estamos justo en la mitad del reto. No se ha acabado todavía, queda mucho. Así que nada, voy a pegarme un bañito y os enseño esta playa que está guapísima. Mierda, me estoy bañando con las gafas de sol puestas. Así se limpian. Ahora te llamo, brother. Aquí tenemos la bolsa de vida. ¿Cómo estás, tío? De puta madre. Por fin viernes, ya he plegado. Es verdad que es viernes, tío. No sé ni en qué día vivo, tío. Yo sí. Mira, mira, mira. Vamos a ver qué me ha traído. Ropa limpia. Bueno, son las nueve. Estoy esperando a que se vaya un poco la gente. La verdad es que a estas horas me da como un bajón. Y luego cuando se va la peña, se va la luz. Y me voy a intentar poner a dormir. No hay manera, tío. Ayer me acosté a las doce y media, tío. Está empezando a llover otra vez. Esta mañana ya nos hemos levantado con lluvia. Y bueno, al final no ha pasado nada. No ha sido ningún percal, pero vaya. Que no es que me apetezca demasiado, ¿sabes? Voy a dormir. Ahí debajo. Porque aquí hay unas barcas. Pero está como muy sucio y... Yo creo que ahí debajo voy a estar... Regalado. Que aquí estoy bien, ¿eh? Pero ahí voy a estar mejor. ¡Dios! Estoy bien, ¿eh? Pero a estas horas... Me da un poco de pereza pensar en lo que me queda todavía, tío. Mejor no pensar en eso. Voy a poner a mirar el móvil un rato. Ya he hecho el reel, ya he creado el contenido, tal. Yo creo que voy a desconectar. ¿Dónde vas? Ya veo. Ya veo. Ah. Adiós.